Con la mirada del mundo en París 2024 han cerrado este domingo los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La cita que esta vez sumó al público adolescente como parte de la inclusión de nuevos deportes estableció sus propios límites del éxito dentro de la burbuja olímpica. Tokio 2020 se realiza al margen mínimo de una nueva ola de propagación global de la COVID-19. Los Juegos, que fueron evidentemente postergados, constituyen los más costosos de la historia. Los gastos, que superaron los 10.000 millones de dólares en situaciones normales, se traducen en el doble de ingresos como resultado de la masividad característica del deporte. En esta ocasión, entre gradas vacías y extensos y meticulosos protocolos sanitarios, la economía de la cita olímpica está basada principalmente en los derechos televisivos y la publicidad. Un elemento distintivo desde el encuentro de 1964, cuando la nación asiática se convirtió en la primera de este continente en presidir las Olimpiadas, ha sido la demostración tecnológica. Desde la transmisión pionera vía satélite en el siglo pasado, hasta casi 2.000 drones en la noche de apertura, Japón ha trasladado su arsenal tecnológico a las pantallas de los espectadores, concepto que reestructuró los estándares televisivos del deporte. A pesar de todo el espectáculo y la innovación, Tokio 2020 nos deja historias increíbles y momentos sublimes de quienes hicieron suya la cita olímpica. Podios compartidos, salidas exprés por salud mental, ganadores de último momento y resultados controversiales constituyen algunos de los momentos históricos de esta gesta. Y decenas como esta fue testigo de la afición cubana, acostumbrada a la grandeza olímpica y al unio esperado como parte de los matices identitarios. Nombres como Mijain López, Fernando Dayán, Luis Alberto Horta, se han hecho aquí entre la multitud para marcar el puesto 14 del medallero en los 32º Juegos Olímpicos de la historia. Con un saldo de 29 deportistas contagiados de COVID-19, cifra que no representa ni el 1% del total, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, más que los Juegos de la pandemia, constituyen la cita tardía que el mundo tiene cada cuatro años con lo mejor del deporte a nivel mundial. Roxana Martínez, Notisur.